No ha sido 100 funciones de un jalón en 4 meses, sino que en el transcurso de estos dos años han pasado muchas cosas en nuestras vidas personales y en el país también. Y eso tiñe, matiza nuestra manera de representar la obra, nos resuena de otra forma. Nace a partir de llevar historias contemporáneas a la gente, que el objetivo primario era muy sencillo, que era dar cuatro funciones únicamente durante el Festival de las Artes Escénicas de la Ciudad de México y que el impacto fue tal que el público la recibió tan bien que muchas personas empezaron a interesarse por la obra y que ese ha sido el principal motor de la obra. No tanto nosotros como casarnos con una idea de dar mil funciones, sino que la obra por sí misma ha sido buscada, ha sido parte de la necesidad de la gente, de escuchar la historia, de reconfortarse con historias que son tan cercanas en este momento en un país en el que está sucediendo lo que está sucediendo y que la gente necesita de alguna manera un consuelo, que es lo que Incendios intenta de alguna manera. Hemos cambiado mucho en todo este tiempo, nos resuenan las historias de otra forma y hermosamente la profundidad de la obra va cada vez más y más. Entonces se vienen las funciones de Monterrey de una forma especial, porque todos estamos en un momento distinto esta vez. Gracias por ver el vídeo.